Las películas de exorcismos y posesiones no son novedad, cada año aparece alguna nueva y presenta un caso aún cada vez más brutal, pero a pesar de que hay muchas películas que nos siguen haciendo temblar de miedo, irracional e incontrolablemente con solo pensar en sus escenas más macabras, es por eso que esta vez te presentamos las 8 películas de exorcismo basados en casos reales. Número 1. El exorcista 1973. La película cuenta la historia de una niña llamada Reagan, que es poseída por varios demonios, por lo que su madre llama a dos exorcistas para intentar salvarla antes de que sea tarde. El exorcista, una de las películas más aterradoras de los años 70, y de la historia incluso, está inspirada en la historia real de un niño poseído por demonios que dejaban marcas en su cuerpo. El niño se llamaba Roland Doe, su caso sucedió en los años 40 y se dice que quedó poseído después de jugar con un tablero de ouija. La iglesia le realizó un exorcismo, pero solo lo empeoró. Pasaron los meses antes de que Roland quedara libre, no sin antes dejar a uno de los sacerdotes con la nariz rota. Algunos expertos creen que Roland simplemente sufría una enfermedad mental, pero nadie ha podido demostrarlo. Número 2. El exorcismo de Emily Rose en el año 2005. El caso de Emily Rose es también uno de los más aterradores del cine. La película, dirigida por Scott Derrickson, está basado en la historia de una mujer alemana llamada Annalise Mitchell, que se sometió a un exorcismo en el año de 1975. Annalise murió un año después por falta de los cuidados médicos adecuados, lo que llevó a que sus padres y el sacerdote fueran llevados a juicio por homicidio, alegando que Annalise, que estaba deshidratada y desnutrida, no necesitaba un exorcismo, sino un hospital, ya que sufría de epilepsia y depresión. Su familia estaba convencida de que estaba poseída por demonios. Incluso se presentaron una grabación en la que se escucha a la mujer hablando con voces extrañas y en idiomas desconocidos como prueba. Número 3. Amityville 2005. La película dirigida por Andrew Douglas, protagonizada por Ryan Reynolds, tiene una de las historias más macabras. Esta es la historia de una familia, que solo unos días después de mudarse a su nueva casa, salieron huyendo de ahí a la mitad de la noche y nunca más volvieron. Esta es la historia real de la familia Lutz, quienes compraron la casa de Ronnie de Feo, que asesinó a toda su familia por órdenes de unas voces que lo atormentaban. Los Lutz dijeron que cosas extrañas pasaban en la casa y que incluso veían a los fantasmas de los de Feo, así que tuvieron que huir de ahí para salvar sus vidas. Número 4. Los demonios en 1971. La película de Ken Russell se inspiró en el caso del sacerdote católico Umberi Granger en el siglo 17 y las posesiones de Lundum. Granger fue condenado por hechicería y quemado en hoguera, después de que se dijo que había hechizado un convento de monjas. Las mujeres hablaban en idiomas extraños, gritaban hacia gestos obscenos a los hombres y afirmaron que estaban embarazadas y poseídas. Miles de personas asistieron al exorcismo público de las monjas. En el juicio y la ejecución, el sacerdote insistió que el hombre era inocente hasta el final. Se cree que es posible que debido a su reputación y varias relaciones con mujeres relacionadas a la realeza de London pudieron ser un motivo para condenarlo. Número 5. The Serpent and the Rainbow. 1988. Dirigida por Wes Craven. La película sigue a un antropólogo que viaja a Haití para investigar un caso de magia negra que convertía a las personas en zombies. La película está basada en el libro de Wade Davis, quien estudió el caso de un hombre llamado Claybius, quien supuestamente se levantó de la tumba y regresó a su casa casi dos décadas después. El libro de Davis decía que Narcis fue envenenado por su hermano con un pez globo y veneno de sapo, lo que hizo que pareciera que estaba muerto. Después lo enterraron, lo desenterraron rápidamente y administraron Datura, lo que causó que perdiera la memoria. Narcis dijo que trabajó en una plantación de azúcar como esclavo y cuando murieron los esclavizadores por fin pudo recuperar la memoria y fue a casa. Los practicantes de vudú aseguran que todo fue obra de magia negra. Bueno familia, este video ha llegado a su fin. Espero les haya encantado mucho este video. Y si fue así, déjenme saber aquí en los comentarios si quieren una segunda parte de este video. Quiero darle las gracias a mi amigo SrRplus por aceptar hacer este video conmigo. Les dejaré el link en la descripción para que le echen un vistazo a su canal. Y sin más que agregar yo soy el SrRplus. Yo soy Mario Velázquez y esto es terror y miedos reales y espero tengas buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!